Del día primero de noviembre, pero aquí en Tokio son las 8 y 5 ya del día 2. Esto que ustedes están viendo es una vista desde el piso número 24 de nuestro hotel. No sé cómo estará quedando esto, de parte de la ciudad de Tokio. Ya anoche caminamos un rato, pero estábamos agotados completamente y hoy esperamos hacer nuestro recorrido por las calles. Esto que ustedes están viendo es parte de la ciudad de Tokio, desde el piso número 24. Allá veo como un estallion cerrado, que no sé qué será. El Zowie de Tokio, un piecito muy bonito, que ustedes están viendo, la gente. Very cute, the Zowie, too many people. Very cute, the Zowie, too many people. Ahora vamos hacia aquí. Seguimos en el Zowie y aquí hay 3 jóvenes que no nos tienen de saludar. Por ahí es lo que se está riendo. Muy bien. Vamos a ver en Tokio. Es tremenda limpieza la que tiene. Muy limpiecito y muy bonito para el tráfico que tiene. Todo muy bien organizado, con colores. Y lo que más me impresiona es la limpieza que tiene en casa. Este Zowie. De la calle Ginza. Una de las esquinas más populares aquí de Tokio. Las Más Clíadas. Los sitios. barniz. щitos. ¿Algo de Tokyo? ¿Te gusta? ¿No se oye nada? Transversal 15 Street para que ustedes vean más o menos el movimiento que tiene. Los zapatos más lindos de Japón que yo he visto están en esta tienda. Tremendas pieles, tremendos estilos y los precios ya ustedes se pueden imaginar. Pero hay zapatos verdes aquí. Bonitos adornos. En esta tienda acabamos de comprar un par de zapatos. Tiene zapatos en piel bellísimos, hechos aquí en Japón. Con unas zormas y unos estilos bellísimos. Zapatos caros de más de 100 dólares pero muy bien. Yo quisiera que ustedes vean que piso es más chulo. Que cualquier mujer se lo pone y no piensa que es goma porque está muy bien fabricado. Tienda de zapatos muy bonita. La línea por el departamento. La línea por el departamento. en Japón en Japón también aquí ya no falta nada los americanos fijaros ustedes mismos lo que ustedes ven ahí es el logo que usaba la derecha Víctor en Cuba y aquí parece que lo adoptó la JBC en Taiwán en Japón recuerdo que ese logo usaban en Cuba ellos vender comida en una calle como esta aquí te presentan los platos como los presentan ellos y el precio que valen que no sepa hablar por lo menos dice dame uno de esos y ya está resuelto el problema miren que plato es miren tiene camarones kiwi que más tu ves ahí miren mira este lindo este restaurante presentar su comida mira el pollo el precio el precio en Tokio ahí están viendo ustedes un sirlo en 2500 yen que no llega en este momento a 20 dólares y en Anisán es un nuevo carro parece uuuuuh señores van para adelante que no hay quien nos detenga el alto con los cambios abajo en pleno acá los pinzos ahí nada más importante que no hay quien los pinzos las penas las 11.48 en cuanto a metro del día de hoy aquí ya son casi la una del día la cantidad de gente esperando para cruzar esta es la esquina más popular que se puede ver aquí en Tokio un sentido tremendo una importancia tremenda y Y ya está. Este carro vale $6.300.000 yen. Vamos a ver cuánto va a valer en Puerto Rico si lo llega. $4.100.000 yen. Bingo. ¡Aloja! 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 ¡Everybody says aloha! ¿Right, Ben? ¡No! ¡Aloja! 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 You know, folks, here at the Royal Ahi Naluwa will realize that our visitors don't have a whole lot of time to spend here. And we are sincerely grateful that each and every one of you took one night out of your very busy schedule to be here with us and our folks giving away. Aloha is love. To meet again from all of us here. Take care, keep smiling, and thank you very, very much. Go bye! Go bye! To Follow up above below by the Royal Ahi Naluwa! Now on a very talented musician! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se puede volver otra vez? ¿Dastante mucho? No. ¿Por qué? Porque tengo un marido ratón. ¿Macetas? ¿Qué estás comiendo? Mango. ¿Mango? ¿Cómo te pareció Mawí? La isla de Mawí. Cuando llegué, no me gustó. Pero después de que todavía me gustó, me gustó. Está bueno para descansar. Para hacerse el amor eternamente ahí. Eternamente. ¿Y de Honolulu o qué? Más todavía. ¿Te gustó? Qué bueno. ¿Qué vas a decir a los televidentes que están viendo esta película? Que cuando pueda vengan. ¿A Hawái? A Hawái. Ok. Bueno, ya estamos a punto de tomar el avión de la North West hacia Narita, en Tokio. Esperamos pasarnos dos días ahí de lo más agradable. Hemos tenido una buena estancia aquí en Honolulu. Y en la isla de Mawí. La pasamos muy bien. Podemos recomendarle a la gente que pueda venir a Hawái. Muy buena gente. Ya está muy bien a uno. Turismo muy bien organizado. Las islas son bellas. Nos recordó mucho a Puerto Rico y a Cuba. Por su forma de su vegetación. Yo puedo recomendarle a todos ustedes que si quieren tener unas vacaciones muy bonitas. Y estar en un clima tropical. Que vengan hacia Hawái. Y recuerden que todo esto ha sido una cortesía de la tienda Sensación. Que los zapatos que son para toda ocasión los tiene Sensación. Son las 5 de la tarde. No las 4 y 6 antes Meridiano. Como dice ahí que eso es en Puerto Rico. Esto es día 2 pero 5 de la tarde. Esto es una vista de noche desde el hotel. Desde el piso número 15. Dice pues nos cambiaron de cuarto. Pues la señora estaba que no podía dormir. Porque el aire le molestaba. Rumbo a Narita. Así que yo creo que tú me de tus impresiones de Tokio con el fondo musical japonés. Muy lindo. ¿Te gustó? Me gustó. Lo que pasa es que es sumamente caro. ¿Y los cuartos te gustaron? Los cuartos no me gustaron porque es muy chiquitito. Aquí la gente es muy chiquitita. Pero tú eres chiquita también. Pues chiquita porque me gustan las cosas grandes. Ah sí, pues te decepcioné entonces yo cuando me conociste. Bueno, que impresiones tienes de Tokio. ¿Te gustó en definitiva? Me gustó. ¿Qué te pareció Ginza Street? Delicioso. Muy bonito, eh. Muy bonito. Bueno. ¿Qué puedes decir a los televidentes? Que pueden venir porque está lindo. Y que traigan muchos dólares para cambiar. Y que traigan muchos dólares porque aquí si no hay dólares están fastidiados. Locamente. Estamos saliendo mucho dinero aquí del hotel. Y que se. Y que la gente es muy chiquita. La gente es muy chiquita. No se. Y que es muy chiquita. No es muy chiquita. Son las 1 de la tarde aquí en Tokio. Y ya está a taparados. Los nacimientos forrados como en carne, no sabemos si hubo Durante 5 de la tarde, del día 3 de noviembre Los nacimientos forrados como en carne, no sabemos si hubo Los nacimientos forrados como en carne, no sabemos si hubo Los nacimientos forrados como en carne, no sabemos si hubo Los nacimientos para la cruz de la ciudad La ciudad de México hay un tipo de división como si fuera y lo gozo vamos a ver como lo ha pasado esta es una porta donde registran a uno el pasaporte y los paquete vienen a Tokio este es uno de los tanques o los carros mirados que tienen aquí para los antinocines en este puesto que acabamos de pasar registran el pasaporte y los paquete todo el perióporto en la lista we will soon be arriving at the south wing when you get off please make sure you have all your belongings with you you can claim your baggage in the baggage compartment from the attendant for your own safety please remain seated until the bus makes a complete stop also la sala de salida de todos los vuelos hacia el asia que hay aquí en Tokio hay una cantidad de vuelos y por suerte el nuestro está en inglés retrasado una hora hay un tremendo espectáculo aquí yo creo que hay gente de todo el mundo y están todas las salidas para varios lugares para los ángeles para Chicanos para Bangkok para Taipei para Singapur para Hong Kong hoy estamos a punto de salir para Taipei hemos estado dos días en Tokio la temperatura es muy agradable los precios bien altos de todas maneras Tokio ha sido bellísimo esperamos que esto estamos pronto tengamos la oportunidad que estamos a punto de salir para Taipei y tenemos a todo el mundo mirándonos aquí como si fuéramos de la prensa de Puerto Rico esto va viva satélite hacia por aquí oh, ¿sí no a usted? sí sí tiene que está dormido lo tiene su mamá en su espalda y él está dormido o sea, el personal de recepción del nuevo hotel aquí en Tai Chiun un hotel nuevo, muy bonito ahí nos están diciendo hi good morning sa sa y ha 欠 que entonces aquí así y y eso hay ahí Tomao. Tomao. ¿Qué es el hotel en China? Tomao. 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 ¿Cómo es el café? Muy bien, muy bien. ¿Puedes hablaré en español? Así. ¿Qué es lo que? Piona. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Tienes tu nombre? ¿Tienes tu nombre? No. No, es en chines. ¿Puedes hablar chines por mi? ¿Qué es tu nombre en chines? Fiona Wong. Fiona Wong. Nice to meet you. Nice to meet you. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Parado en Taichung es nuevo completamente. Este es el lobby del hotel. Muy bonito precisamente. Muy fino. Todo piso de mármol. Las columnas están forradas en mármol. Hay un juego de proletariado francés muy bonito aquí en el lobby. ¿Tienes la compañía para vivir? No, no. Si no fuera a ponerte macho, aunque se está poniendo viejo, la verdad es que las habituidas mías estarían un poco difíciles. Pero gracias a él cada día, se supera más a pesar de que el bigote se está poniendo blanco. Buenos días. Y aquí está Don, su asistente, que aunque no hable español está aguantando la descarga tremenda nuestra. Y ahí está nuestro vicepresidente, el más organizado de todos, el hombre que lleva la tarea de dirigir esta tropa. Y ahí está el rookie, y yo voy a él, el rookie, y yo voy a él. Impresiones de la nueva línea Spring Autumn 99. ¿Ninety, ninety? Ninety-nine. Bueno, has mejorado algo en tu película? Muchachos, estoy cada día mejor, o más. Yo creo que tiene mucho, estás temblando mucho, te veo. No, yo tengo la cámara, esto tiene que salir, ni siquiera lo puedes mover después. ¿La cámara nueva que te va a comprar? Sí. Sí, pero everything goes on the way, para la buena. Bueno, dime algo de la nueva línea. Yo no puedo decir, tú tienes que decirla. Yo la hago y tú la criticas después. A mí me van a dar la oportunidad hoy por fin de verla. Te criticas. Vamos a ver qué dice Pipo, que ya la vio y está trabajando. Líneas como las de Oriental, son difíciles de conseguir en estos momentos. Por su variedad, por su calidad y por su modelaje. Y por su precio. Y por su precio. Definitivamente. Pero nos ha dicho lo más importante que le puede servir a un comprador. Y los precios, ¿qué? Los precios son los mejores que se ponen en los caos. ¿Puedes obtener todo esto? Lo que más me gusta de Carlos es el perfil que yo puedo siempre dar. Y ahora estamos tomándole, ahora está de frente ya. Mira, Don. Don está mirando a la cámara. Don, speak with the... What... What... What is your opinion about the new line for 1990? I think the new line is superb for 1990. And it's a pleasure having you here always. Because you make the day. And I've never seen anybody dressed like that on a Sunday. How much money? $253. $253? Yeah. Domingo... No, no. Es domingo 5. En la cámara aparece el 4 porque es la fecha de Puerto Rico. Está en la entrada. Domingo 5. Domingo 5. De 1989. No, porque aquí dice domingo 4 porque está la hora de... Los portales de las oficinas de Oriental Trade. Ahí está Frank narrando la entrada nuestra. Aquí es donde me descodoné yo una vez. Aquí estamos entrando a las oficinas nuevas. Y ahí vamos hacia ellas ahora. Oficinas interiores de la compañía Hintaychun. Están vacías porque hoy es domingo. Vamos a trabajar aquí en los muestrarios. Aquí está Michael. Un nuevo asistente a Carlos Huervin. Buenas tardes. Dime por mí, por la presa de Puerto Rico. Dime por lo menos, Mike. Dime por la cámara. 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 Pero este sí. Dime por la cámara. está bastante extensa por lo menos los costumers que están aquí dos de puerto rico están haciendo zafra tengo entendido vende, vende bueno yo creo que en las últimas tres temporadas esta es la mejor proyección que yo he visto en lo que son zapatos de frat y eso de vestir como natural tú sabes que no estamos en nada nadie pero no, pero eso de que no estamos en nada que tú quieres decir bueno porque no, tú sabes, los únicos que venden zapatos vestidos en puerto rico es la gente sensación pero nosotros en la defensa no queremos saber nada de eso, lo de nosotros es volumen, vendemos barato no vamos a hablar de eso porque no nos interesa, queremos tu manifestación acerca de la línea si está bien interpretada para tu mercado, si está bien interpretada para tu mercado si el proyectista todavía tú crees que le queda lo que se llama el feeling si, si, si si, no aparte, aparte, aparte y los precios, los precios como están no, los precios son una mierda jajaja esa es la verdad con todos los ornamentos, a mi me gusta este, ornamentos que cuesta ocho y medio en ti el lugar de este ornamento que cuesta seis en ti que no dice nada que no dice nada pero es que ya ocho en ti, contra cuatro en ti también en base no, seis y ocho y medio, esto lo voy a poner también en dorado cuantos dos y medio en ti en dólares en dólares son diez centavos diez centavos aquí el polvo y la cargazón está a la orden del día venida aquí en Taichung una de las más importantes que nosotros cogemos todos los días para venir a la oficina de OTC ¿qué es lo que se llama? ¿este órgano digo? ¿ sistemáticos? ¿ İşte la esta órgano? ¿ Neighbor Damon enhancement? ¿Qué es lo que se llama? Tukung Tung... ¿Tukung Tung? ¿Tukung Tung. ¿Tukung Tung? Letesta strancha ¿Tukung Tung Jun, hoang Loo? ¡Tukung Tung, Tusfún Hoang Loo! Esta está más limpia, más bonita, estamos en el carro de Hank, nuestro amigo de el año 85, cuando trabajaba con OTG, ahora Hank es partner with Oscar Reguera, he come with me to the wholesaler sporting goods, for I buy sporting goods, you understand Hank? Yes. La motoneta, hay cantidad de tiendas aquí en Taición, pregunté de cómo tiene la mercancía allá afuera, la gente comprando, esta es una tienda por departamento. Muy bonita tienda, chiquita pero muy bonita. This is Hank, my friend, this is my guy, tourist guy. Let's talk to me for the one, saludo to Puerto Rico for my camera, Hank. Hello, how are you? Puerto Rico, hi. Puerto Rico, hi. Por último스. Estamos aquí con jienis, carteras en Taichung, el hambre está sirviendo de camarógrafo, esto está muy bonito y muy excitante. Yo quiero que ustedes sepan que aquí el comercio en Taichung, que todo Taiwán abre los 7 días de la semana. Es una farmacia, estamos tratando de comprar el mentor a 40 en ti y el farmacéutico no me lo quiere dar. Ok, el shuttle ready. Aquí me estoy comiendo un dulce en Taichung. ¡Vamos! 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 ¡No paramos en él! ¡Está bien sucio y bien cagado! ¡Vamos! 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 ¿Qué es la calle? ¿Es una calle de Taichung? ¡Vamos! 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 ¿Estamos observando? ¡Ya es nuestra llegada! así